¿Cómo? Campo, yo vivo triste, cada día sufriendo mal Ay Dios, ¿qué será de mí? Si no bailo esta bomba me voy a morir Campo, yo vivo triste, cada día sufriendo mal Ay Dios, ¿qué será de mí? Si no bailo esta bomba me voy a morir Oye Campito, yo vivo triste, cada día sufriendo mal Ay Dios, ¿qué será de mí? Si no bailo esta bomba me voy a morir Campo, yo vivo triste, cada día sufriendo mal Ay Dios, ¿qué será de mí? Si no bailo esta bomba me voy a morir Si mi donga le digo a Marcolina, Marcolina échate pa' aquí Yo quiero bailar la bomba, si no la bailo me voy a morir Campo, 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 yo vivo triste, cada día sufriendo mal Ay Dios, ¿qué será de mí? Si no bailo esta bomba me voy a morir Oye Campito, yo vivo triste, cada día sufriendo mal Ay Dios, ¿qué será de mí? Si no bailo esta bomba me voy a morir Campo, 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 yo vivo triste, cada día sufriendo mal Ay Dios, ¿qué será de mí? Si no bailo esta bomba me voy a morir Ya Privado esta bomba me voy a morir No bailar la bomba me voy a morir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.